¿Qué fue de Tony Solís después de salirse del grupo Brindis? Antes de empezar te invito a suscribirte y Si te gusta el video deja un like y para apoyar al canal puedes hacer una aportación al número que está apareciendo en pantalla Gracias Ahora si comenzamos El primer vocalista del grupo Brindis fue Tony Solís El empezaría con el grupo a una muy corta edad siendo la primera voz del grupo en el año 1983 En este año el grupo todavía no grababa ningún disco En ese entonces apenas andaban en bodas, reuniones y bailes pequeños Así empezaron tocando canciones de otros grupos de aquella época Siguieron así hasta el año 1986 En este año deciden grabar su primer disco con la disquera Sigala Llamado Alma Vacía Esta canción es un cover del grupo Ilusión 6 Y también en este disco viene la primera canción compuesta por Mauro Posadas La cual es Cerrito San Luis Potosí Después grabarían otros tres discos En 1987 el disco Atrás de mi Ventana En 1988 Hola Y su último disco con la voz de Tony Solís Loco de Amor en 1989 Pero este disco es de recopilaciones de sus tres primeros discos Pero con banda En ese año salen todos los integrantes del grupo Brindis Y llegan los que todos conocemos Quienes son Gerardo Izaguirre Lupe Guevara Juan Guevara Y también estaría el tecladista Abel Sánchez Y Mauro Posadas Hay que aclarar que Claudio Pablo llegó al grupo hasta 1990 En el disco Me Haces Falta Él no grabó el disco Me Vas a Extrañar como algunos piensan Tony Solís continuó en otra agrupación llamada Los Dénits Con esta agrupación sacó los discos Gotas de Lluvia en 1990 Quédate una noche más en 1992 Sin motivos en 1995 Pensando en ti en 1999 Y su último disco Poemas y Rosas en el 2000 Pero en 2010 Mauro Posadas lo busca para que sea el nuevo vocalista Debido a que Lupe Guevara se salió del grupo Brindis Pero algo que casi nadie sabe Es que primero Mauro Posadas le ofreció el puesto a Andrés Úñiga En el 2009 Pero él lo rechazó porque él ya tenía su propio grupo Instant Y luego Tony Solís aceptó ser el vocalista otra vez Así llegando al grupo Y en ese mismo año 2010 Grabarían el disco Más Allá del Tiempo y la Distancia Teniendo un éxito rotundo con sus sencillos Doy la vida por un beso Difícil de más En la mar de así Yo te amo Necesito de tu amor Y Maldita Dignidad Otra cosa que casi nadie sabe Es que Lupe Guevara ya la había grabado La canción Maldita Dignidad Y en internet se puede encontrar la canción Aunque le faltan algunas partes Después de su salida Tony Solís le tocaría volverla a regrabar Con un estilo diferente Aunque respetando los primeros arreglos Tony Solís no fue muy bien recibido Por el público al principio Ya que muchos no sabían Que él era el primer vocalista del grupo Brindis Y que ya se había salido Lupe Guevara del grupo También porque su voz no se parecía en nada A la de Lupe Guevara Pero poco a poco se fue ganando el cariño Y a precio de los fanáticos del grupo Y con todo esto En el 2012 llegaría el disco Huele a Peligro También en este año Es cuando entra Andy Zuniga A ocupar el lugar que dejó Freddy Solís Hermano de Tony Solís En las percusiones Y segunda voz Pero también En el 2013 Dejaría el grupo Tony Solís Por motivos que no están claros Aunque también hay que decir Que Tony no tuvo mucho tiempo Para ensayar todas las canciones del grupo Y eso quizás pudo provocarle Daño en sus cuerdas vocales Ya que el trabajo era excesivo En ese entonces Dejándole el puesto de vocalista Y tomándolo Andrés Zuniga Que desde el 2012 Hasta la fecha Es el vocalista del grupo Brindis Tony Solís se retiró de los escenarios Pero aún sigue componiendo canciones Para grupos El grupo Felicidad Le grabó una de sus composiciones Llamada Quién soy yo Esta canción es muy bonita Pero la primera versión La de Tony Solís Es increíble También el grupo Legados Grabó una canción Que Tony Solís Grabaría con los Dennits En 1999 Llamada Voy a conquistarte A pesar de ser el grupo Brindis Más reconocido Con la voz de Lupe Guevara El primer vocalista Es Tony Solís Y él también Aunque algunos No lo quieran aceptar Él fue importante Ya que gracias a él El grupo llegó a ser Lo que hasta el día de hoy es Pero dime ¿Tú ya sabías Qué fue de Tony Solís Original vocalista Del grupo Brindis Y si te gustaría Que regresara Al grupo Brindis Déjame tu respuesta En los comentarios Te invito a suscribirte Dale un like Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Gracias por ver el video Hasta la próxima